¿Qué es la marcha de la Constitución? La marcha de la Constitución que se ven en el mundo, de jóvenes repartiendo agua y comida a policías y manifestantes, de un estudiante que decide limpiar la plaza después de la protesta y una señora de 98 años que exige la renuncia de su indigno presidente. Serán inolvidables las imágenes de niños y mascotas con rótulos que dicen «yo no tengo presidente» o «fuera ya» y también debemos recordar con respeto al artista que después de la manifestación murió de un ataque al corazón. Ni una pared pintada, el himno cantado con respeto y el ánimo de un pueblo encendido en patrio ardimiento pidiendo la renuncia de un presidente que perdió su confianza serán imágenes inolvidables. El día de ayer, con el liderazgo y la fuerza moral de Ninet Montenegro, se logró que la Comisión Pesquisidora recomiende al Congreso de la República retirar la inmunidad al presidente para que enfrente la justicia como corresponde. Toca a 105 diputados ahora, especialmente en las bancadas mayoritarias, decidir si por fin respetarán y escucharán al pueblo que les eligió para actuar con responsabilidad y quitar el antejuicio para que el presidente responda por sus actos. El entusiasmo que ha causado el proceso contra la exvicepresidente y la motivación que provoca lograr la renuncia de Pérez Molina deben darnos fuerza para las extraordinarias batallas que debemos enfrentar en los próximos meses. Reconstruir nuestra democracia será el deber histórico de las generaciones de hoy y devolver altura, distinción, independencia y efectividad a sus instituciones una responsabilidad impostergable. En Guatemala, este espacio público que compartimos debemos hacer un esfuerzo importante para no caer en las trampas de corruptos y manipuladores. Las campañas negras y tácticas cobardes y anónimas de descalificación orquestadas por delincuentes que nos gobiernan o por delincuentes que pretenden gobernarnos buscan dividir, confundir e invalidar a quienes les hemos enfrentado siempre con la verdad. No permitamos que nos separen y nos debiliten. La CICIG y el Ministerio Público están señalando con claridad quiénes son los enemigos de la democracia, los enemigos de Guatemala. Mañana inicia una semana crucial en la vida de nuestro país. Además de prepararnos para emitir nuestro voto, un voto que debe ser válido y de castigo para quienes han dañado nuestra democracia e infectado sus instituciones, también exigiremos al Congreso que cumpla con la historia. Este renacer cívico, este valor ciudadano y este compromiso renovado por nuestro país y por nuestra democracia representan el inicio de una nueva era para Guatemala, en la que debemos recordarle cada segundo a políticos, candidatos y diputados que la ley se respeta y la voz del pueblo se escucha.